2.698 coterráneos buscan refugio en la madre patria España, por ser uno de los países más accesibles para conseguir este estatus, ante cualquier persecución política y conflicto sociopolítico en el país de origen de cada ciudadano. Estamos viendo desde el año pasado, a mediados del año pasado concretamente, de que los nicaragüenses cada vez más uno de los países de destino está siendo España, ¿verdad? O sea, aparte de que el máximo país en el que las personas van es Costa Rica y en menor medida Panamá. Y una breve tendencia de los nicaragüenses que están yendo hacia el norte, Guatemala, México, para poder pasar hacia Estados Unidos. Pero con la gran crisis que existe de fronteras entre México y Estados Unidos, una de las opciones que la gente está valorando es en el caso de España. Pese a las puertas abiertas de España, Estados Unidos y Costa Rica sigue siendo el principal destino de los exiliados. Sin embargo, algunos nicaragüenses que se han exiliado en Estados Unidos tras huir de la represión y persecución de Daniel Ortega, están siendo deportados por ese país, tras negarle el asilo político, lo que según el Centro Jesuita de Atención a Migrantes, se debe a la falta de información que llevan en mano para demostrar su condición de perseguido. Las personas se fueron sin ningún documento demostrable, verdad, que son los requisitos que pide cualquier país y que inmediatamente, si aunque sean perseguidos, no demuestran realmente cómo ellos están, la situación que viven, realmente el país los va a deportar porque no encuentran ningún insumo. Si hay veces gente que se fue hasta sin la cédula, que no puede demostrar que es ciudadano nicaragüense, por ejemplo. Esos son elementos fundamentales que realmente son necesarios que la gente sepa. O sea, el hecho de que vos sientas miedo en tu país, el hecho de que vos estés siendo perseguido por el gobierno, por algunas instancias correspondientes, verdad, el gobierno, eso lo tenés que demostrar. El problema es que para pedir así lo tenés que demostrar todo lo que vos digas. El temor de los familiares de los deportados, según reiteradas denuncias que han llegado a la Unidad Nacional Azul y Blanco, es que las autoridades nicaragüenses, al recibir a los exiliados, inmediatamente los trasladen a cárceles de torturas para poder investigarlos. He estado conversando con las autoridades de Estados Unidos para ver de qué manera se puede entender mejor la situación de los nicaragüenses que están buscando asilo allá y que tal vez no han llenado, digamos, no han sido creíbles en su demanda y que efectivamente corren un grave riesgo. Cuando vienen, ya lo hemos visto, pues en algunos casos los han llevado al chipote, aunque posteriormente los hayan liberado. También hemos hablado con el gobierno de Costa Rica, nosotros reconocemos todo el esfuerzo que han hecho las autoridades ticas con los migrantes, pero también en solidaridad con la lucha por la democratización de Nicaragua. Sin embargo, estos son temas, los temas migratorios son temas muy complejos. A causa del actual conflicto sociopolítico y la persecución de parte del gobierno de Nicaragua que se vive en el país contra los opositores, unos 5.000 nicaragüenses se han exiliado en busca de asilo político.